Mientras lleva el en el viento, canto de amor Mientras lleva el en el viento, canto de amor Dile que la amo, dile que la extraño, canto de amor Mientras lleva el en el viento, canto de amor Mientras lleva el en el viento, brisa de amor Dile que la extraño, dile que la amo El Salar son los restos de un gran lago que hubo en lo que hoy es la cuenca del Titicaca Que abarca todo el altiplano, que era el gran lago Vallevián o el lago Minching La región del Salar está a 3.600, 3.700 metros sobre el nivel del mar Entonces la sensación de entrar ahí te deja así, te quita el aire Y después ahora que lo van a ver con el agua es fascinante Tú no sabes dónde está arriba, dónde está abajo Hay gente que afirma que entre el Tíbet y el Salar hay una unión Hay puentes y fuentes de energía idénticas, similares Hay gente que va al Tíbet y viene al Salar a recargar energía A volver a ponerse bien para seguir peleando Y con el problema va a ser cuando empiecen a extraer esas almueras Donde está la mayor concentración de mineral, de litio y otros minerales Puede suceder que algunas partes del Salar se hundan O que las empiecen a abrir y lo exploten a tajo abierto Eso no sabemos todavía porque no hay una tecnología desarrollada Para extraer el litio del Salar Entonces no sabemos qué va a pasar ahí Veremos qué pasa con la explotación del litio Si es que vamos a poder vender nuestro litio en el mundo Y si es que vamos a poder vender baterías en lugar de litio Eso sí va a ser de un gran impacto económico Después de la puesta del sol Van a experimentar lo que yo llamo Van a escuchar el silencio por primera vez en su vida Porque si no hay viento y no hay nada Es impactante, abrumador el silencio y el espacio que tienes ahí Donde te parece que estás en un espacio sin límites Porque es todo sin techo, sin paredes, sin límites Música 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 Todos los minerales que existen en este Salar de Huilluní Se los están cosechando allá Los chileres ya los están industrializando Los están cosechando Los están absorbiendo Estamos sentados en una silla de oro Pero pidiendo limón Es una silla de oro Es una silla de oro Si no le industrializamos Si no le explotamos Los poderosos enemigos de Chile Se van a acaparar de cualquier momento Música 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 El Salar de Huilluní Estás haciendo un viaje interespacial O sea, estás en un lugar único en el universo En 2020 supuestamente no debe haber ningún auto a gasolina No sé si lograremos Eso es un proyecto de la humanidad Música Música Música